El pianista K.L. Young y el flautista Horacio Franco presentaron el proyecto videomusical Arirang y Cielito Lindo Coreano, con el que buscan exaltar la hermandad que existe entre México y Corea. El video, dirigido por Carlos Santos, fue grabado en distintas locaciones de Oaxaca durante cuatro días y podrá ser apreciado en plataformas digitales. Se trata de un proyecto que busca generar colaboraciones con músicos de diversas entidades de México. El Arirang es el canto que representa la vida en Corea y habla del amor y el dolor, además desde la Copa Mundial de Fútbol de 2002, se canta como porra oficial de Corea y ahora se fusiona el emblemático tema de Cielito Lindo con la magistral sonoridad de la flauta de Horacio Franco. Notimex.